...y hallar gracia para una ayuda oportuna. Justamente ante nosotros, estas andas monumentales que llevan al Cristo del amor, tendremos la oportunidad de encontrar el significado de estas andas y poderlas determinar a través de cada una de las tomas que la televisión guatemalteca les va a ofrecer. Y un poco más adelante tendré la oportunidad de leerles parte de una oración que es hermosa y a la vez causa en sí una impresión muy profunda y que se acostumbra justamente el día o la noche del martes, del martes santo, en el interior del templo dominico, cuando se realiza la adopción del Cristo del amor. Pero encontremos entonces, en este punto, en que las andas vuelven a desplazarse para llegar al crucero de la séptima y sexta, tratar ya de empezar a conocer lo que este ornamento nos trae como mensaje a todos y cada uno de nosotros. Efectivamente, don Carlos, y es que podemos ir introduciendo, padre, en cuanto al mensaje de las andas. Tenemos que partir de que este año están tomados de las bienaventuranzas. Al frente leemos dichosos los que trabajan por la paz y observamos precisamente ovejas, algunas palomas y algunos otros elementos que representan a todo el pueblo, a todos aquellos que escucharon en aquel monte las bienaventuranzas dichas por nuestro Señor. Este es el elemento que observamos en estos momentos en pantalla. Y algo maravilloso que podemos observar son precisamente las ovejas, los corderos que van alrededor, aquellos que por el hecho de encontrarnos los de frente nos dejan un detalle de paz, dichosos los que trabajan por la paz. Cristo Jesús nos recordaba hoy la primera lectura tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13 y siguientes, como haciendo esa profecía para el Hijo de Dios, para el Mesías que iba a venir, es el cordero sufriente, aquel que había sido pues puesto violentamente, pero había sido llevado al matadero como un buen cordero, aquel que ha ganado para nosotros el perdón, el amor, la salvación y la paz. Dichosos los que trabajan por la paz, está basado este mensaje en el pasaje del sermón de la montaña. Esta contemplación de las bienaventuranzas nos hace ver cómo son dichosos los que construyen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es el mensaje en el que observamos una representación del monte de las bienaventuranzas, desde el cual nuestro Señor predicó el camino a la plenitud de la vida cristiana. Nos decía, no es fácil subir al monte, hay muchos obstáculos, pero de una roca brota agua viva que sacia la sed de quienes suben a contemplar a Cristo como Rey y Salvador. En lo más alto del monte descansa en su urna el Cristo del amor, el príncipe de paz que prometieron los profetas y que vino a instaurar el reino de Dios. Este príncipe que nos llevará a la paz y la conformia que en andas procesionales descansa sobre las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Laautosidad Laautosidad ¡Gracias! 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 A nuestro Señor Jesucristo, Señor mío, Jesucristo, Jesucristo, Dios de bondad, Padre de misericordia, Señor vio Jesucristo, Espíritu de amor y de bondad, me presento ante vos con el corazón humillado y contrito, y os encomiendo mi hora postrera con todas sus consecuencias, cuando mis pies inmóviles me adviertan que mi carrera en este mundo está ya por acabar, Jesús misericordioso, tened compasión de mí, cuando mis manos trémuras y entorpecidas no puedan ya estrechar el crucifijo y a pesar mío lo dejen caer sobre mi lecho de dolor, Jesús misericordioso, tened compasión de mí, cuando mis ojos nublados y turbados por el sobresalto de una muerte inminente, tiendan hacia vos sus miradas vagas y boribundas, Jesús misericordioso, tened compasión de mí, cuando mis labios fríos y temblorosos pronuncien por última vez vuestro nombre adorable, Jesús misericordioso, tened compasión de mí, cuando mis vejillas palias y amoratadas causen terror y compasión a los que me asistan, y mis cabellos bañados en el sudor de la muerte, erizándose en mi cabeza anuncia en mi cercano fin, Jesús misericordioso, tened compasión de mí, cuando mis oídos próximos a cerrarse para siempre, a las conversaciones de los hombres, se abran para oíros pronunciar la sentencia irrevocable que fijará mi suerte por toda la eternidad, Jesús misericordioso, tened compasión de mí, cuando perdido el uso de todos los sentidos, desaparezca ya para mí el mundo entero, y gino que falló entre las angustias de la última agonía y los horrores de la muerte, Jesús misericordioso, tened compasión de mí, cuando los últimos suspiros de mi corazón impelan a mi alma a salir del cuerpo, aceptadlos como venidos de una santa impaciencia de ir a vos, y entonces, Jesús misericordioso, tened compasión de mí, cuando mi alma al dar el último suspiro salga para siempre de este mundo, y deje mi cuerpo pálido, frío y sin vida, aceptad la destrucción de todo él, como un homenaje que rindo a vuestra divina majestad, y entonces, Jesús misericordioso, tened compasión de mí, en fin, cuando comparezca delante de vos y vea por primera vez el esplendor inmortal de vuestra majestad, no la arrojéis de vuestra presencia, antes bien, recíbeme en el seno de vuestra misericordia, para que cante eternamente vuestras alabanzas, y en ese momento, Jesús misericordioso, tened compasión de mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Queridos amigos, apreciamos en la base de Landa, prácticamente, algunos detalles, algunos brocados que vemos en formas de columna, y en donde se presentan las virtudes, virtudes teologales, virtudes cardinales, vemos también, justamente, atrás de la urna que porta al Señor sepultado, el Cristo del amor, de Santo Domingo, del Templo de Santo Domingo, tres personas significando, precisamente, las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, que Jesús, en esta tarde, quiere derramar, a través de la alegoría de estas andas, sobre cada uno de nosotros, hombres y mujeres de fe, guatemaltecos y cristianos de fe, que oremos frente al Señor, que no perdamos de vista, la vivencia de esta fe, en nuestra sociedad, en nuestra vida diaria, hombres y mujeres de esperanza, que sembremos la paz, que no perdamos la esperanza, en una Guatemala mejor, y que trabajemos por ella, y evidentemente, hombres y mujeres de caridad, para que amemos a los demás, para que amemos la vida, para que amemos al prójimo. Ha concluido la marcha fúnebre, Los Tres Clavos, inspiración de Brígido Porras, y dentro de las variantes que podemos apreciar, Luis, este año, son las esquineras, que acompañan al Señor sepultado de Santo Domingo, en este mueble procesional, así como un nuevo giro, en cuanto al estilo del adorno, que en esta oportunidad nos presenta, y por supuesto, contemplar a esta bellísima imagen, que duerme el sueño de la muerte. Revestido de una túnica bordada con hilos de oro, color verde botella, que le sienta muy bien, y que hace ver esa dulzura de expresión del Cristo del amor, que aunque ha pasado por el dolor de la muerte en cruz, nos presenta a un Cristo amoroso y compasivo, no un rostro sufriente o dolorido, sino que un rostro que redime y que ha muerto para salvar a todo el género humano. Y es cierto, primero habría que apuntar en torno a las andas, que al parecer será el último año que veamos estas andas procesionales, porque vendrán nuevas el próximo año. Así es Luis, ya se ha comunicado de que nos despedimos de este mueble, en el cual muchos iniciamos cargando, se dará paso a uno nuevo, con otras características, que atienden a las necesidades que la hermandad como tal emplea, y apreciamos estos elementos del adorno, del decorado, como mencionaba el padre, pues nos representan distintas virtudes, y el coloque de Catedral Metropolitana, nos marca la hora de este bicentenario templo, que ha visto pasar muchos viernes santos al señor sepultado, pero sin duda un elemento siempre se ha mantenido, la devoción y el amor a Cristo, por supuesto, a Dios nuestro Señor. Y estos detalles del adorno, primero las virtudes de las que ya hacía contación el padre Robertson, pero que sí nos muestran hoy, pues una mezcla de escuela altarera antigua, con elementos arquitectónicos de talla en Duroport, que hoy por hoy se maneja muy bien, vean esas columnas de estilo romano, que sostienen esta plataforma al Cristo del amor, a esta bellísima urna, que pues es legendaria también, pero pues muy ricamente tallado, un adorno bien cuidado, con elementos como las palomas, los corderos, que obviamente nos presentan, yo diría una amalgama de escuela, tradicional, con modernismo en ejecución de adornos. El sol empieza a declinar y a ocultarse, tras los cerros y montañas que rodean el valle de la Asunción. Nosotros vamos a nuestros estudios, con mensajes especiales, de quienes apoyan estas transmisiones. Adelante estudios. Televisiete, llenando de fe su corazón. Continuamos. Televisiete, llenando de fe su corazón. Continuamos. Gracias por esperar nuestro retorno. Nuestra transmisión continúa desde la Plaza Mayor de la Constitución. Esperamos ahora el arribo de la dolorosa, del Templo de Santo Domingo, basídica de Nuestra Señora del Rosario. Y podemos apreciar ya algunos de los aspectos que indudablemente nos emocionan, cada vez que fijamos en ellos nuestros ojos y nuestra mente. La dolorosa del Templo Dominico, acompañada de María Magdalena y de Juan, los que quedaron siempre con ellos, los que acompañaron a Jesús, los que acompañaron a María, los que no desertaron. Estamos, pues, preparados para recibir a la Virgen dolorosa y nuestros compañeros también tienen opiniones con respecto a lo que veremos en unos instantes más. Lográbamos apreciar estos cuadros que representan los siete dolores de la Santísima Virgen y que tienen como detalle particular que en todas las escenas el rostro que aparece es el de la Virgen dolorosa de Santo Domingo. Y apreciamos este bello estandarte donde, pues, se remarca la historia que tiene la cofradía de los siete dolores de la Santísima Virgen que se venera en la parroquia del Templo de Santo Domingo y que, pues, este Viernes Santo sale acompañando a Nuestro Señor una imagen regia, bella, que conmueve al observarla. Sin duda, pues, contemplar ese rostro doloroso llama a la conversión y a la meditación y también, ¿por qué no?, a ver el rostro de la pasión de Nuestro Señor Jesucristo a través de los ojos de la Madre. Han cambiado los atuendos. San Juan y Santa María Magdalena también visten de luto en señal de ese duelo por la muerte de Nuestro Señor. Y lentamente cae la tarde en este centro histórico y el cortejo procesional comienza a desarrollar nutrida participación de las damas que acompañan a la Santísima Virgen. Y como menciona el Stabat Mater en la versión de Lope de Vega, la Madre Piadosa estaba junto a la Cruz y lloraba mientras el Hijo pendía, cuya alma triste, llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. ¡Oh, cuán triste y cuán aflicta se vio la Madre bendita de tantos tormentos llena, cuando triste contemplaba y dolorosa miraba al Hijo amado! ¿Y cuál hombre no llorara si a la Madre contemplara de Cristo con tanto dolor? ¿Y quién no se entristeciera, Madre Piadosa, si os viera sujeta a tanto rigor? Nosotros los cristianos tenemos que seguir las huellas del Señor, incluso hasta el dolor, incluso hasta la cruz, pero también pasar de un momento duro en nuestra vida, en el problema, el dolor, la enfermedad, la injusticia y todo tipo de dificultades a una vida también resucitada. Por eso en este primer día del Trido Pascual contemplamos al Señor que yace, que cargan en sus hombros muchos devotos cucuruchos y devotas cargadoras. Las imágenes también de Magdalena, Juan y de nuestra Madre, la Siempre Virgen María en sus dolores. Pero también nosotros comprometámonos, comprometámonos a construir una Guatemala no solamente llena de dificultades, una Guatemala llena de paz, una Guatemala en esperanza. Qué bueno sería que a la luz de estos días santos y construyendo y transformando nuestra vida al caminar por las calles de nuestra sociedad guatemalteca podamos hacerlo con tranquilidad porque sabemos que nosotros ponemos nuestro granito de arena desde nuestra fe y desde nuestro actuar para que nuestra sociedad sea mejor, sea una Guatemala de paz, una Guatemala de fe, una Guatemala de Dios. Para que lo que decimos no vaya en contra de lo que hacemos, sino que vaya en unidad de pensamiento y acción. El color y el calor ha cambiado. Ahora los colores son distintos porque el sol, el astro rey, va a ocultarse dentro de unos minutos y nos veremos envueltos en sombras, pero tendremos la suficiente visión para lo que hay detrás de cada ornamento y de cada mensaje, que es lo que nosotros queremos traerles hoy. Y seguimos con la contemplación de las bienaventuranzas, por eso estas andas de la Santísima Virgen también nos traen un mensaje similar al del señor sepultado de Santo Domingo, dichosos los que lloran porque serán consolados. Un mensaje muy profundo, el que nos representa la alegoría de la Virgen de Soledad del Templo de Santo Domingo. En estas andas vemos una representación del Monte Calvario en el que encontramos primero a una mujer que llora, venerando la cruz del martirio de Cristo y luego encontramos los instrumentos que causaron las llagas de nuestro Señor. Luis, y algo importante es recordar que no solamente en nuestras vidas está el llanto por el llanto porque no tendría ningún detalle de profundidad, más bien esta alegoría al respecto de la Sagrada Escritura nos recuerda que nosotros debemos de llorar cuando no se cumple la palabra de Dios desde el amor, cuando vemos dificultades en nuestras vidas, cuando observamos las injusticias, cuando nosotros no obramos como Dios manda tratando de darle el espacio a los demás, cuando todavía decíamos en la transmisión de la mañana no logramos darle el espacio en sus diferencias a las personas. Por lo tanto, María todavía sigue derramando lágrimas de dolor por sus hijos que no actúan como Dios lo pide. Las luces que ya han sido encendidas nos muestran a Nuestra Señora en lo alto con el corazón dolido. Se presenta como el consuelo de los afligidos ya que con paz y serenidad participa del cumplimiento de la misión de su Hijo sin abandonarlo y sin abandonarnos pues está siempre cerca de nosotros en la oración y a través de su intercesión. En este sentido vemos también una representación del consuelo a través de escritos, devocionarios y signos de salvación pero sobre todo a través de una representación de los misterios gozosos del Santísimo Rosario que nos recuerdan que la oración es la mejor forma de recibir ese esperado consuelo. Por eso observaremos en esta parte trasera de las andas los misterios gozosos del Santísimo Rosario y ahí pues ese dichosos los que lloran porque serán consolados. Un mensaje también muy directo que nos hace acercarnos a Nuestra Señora que hoy luce feísima con este manto, con este acuar obviamente de color negro por el luto de la muerte de Nuestro Señor pero que la hace ver radiante a la Virgen Santísima. La Virgen Santísima La Virgen Santísima La Virgen Santísima